Mis, no te veo, pero te escucho. No me ven, pero me escuchan. Voy a esconderme entonces rapidito para que no me vean. Mis, ya te vi. ¡Ay, sí me vieron! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, Lucio, Nicolás, mi amigo, Milan Cruz. Muy bien, chicos. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muy bien. Hoy tengo algo muy divertido para ustedes. Así que necesito que tengan a la mano sus colores. ¿Sí? Muy bien, chiquis, triquis. ¡Excelente! ¡Excelente! Ustedes me avisan cuando tienen a la mano sus colorcitos, ¿ya? Muy bien. Mientras se van conectando nuestros demás amigos. ¡Ya tengo sus colores! ¿Tienen sus colores? Muy bien. Ya están sus colores listos entonces de mis amiguitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Hoy tengo algo muy divertido para ustedes. y vamos a colorear. Ya se están conectando algunos amiguitos. Muy bien. Esperen un ratito, chicos. Muy bien. Mientras se van conectando nuestros amiguitos, vamos a bailar un ratito, ¿ya, chicos? ¿Ustedes quieren moverse un poco? Yo no veo a mi amigo Nicolás moverse. ¡Mi amigo Nicolás! ¿Tú sabes moverte? ¿Sí? ¿No? ¿Qué ha pasado, Nicolás, en la cuarentena? ¿Ha venido un pericotito y se ha comido tus piernitas? ¿Estás? ¿Sí? Sí, dicen, ¿no? Ay, hasta que se ríe mi amigo. ¿Cómo va mi amigo Lucio? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Qué has comido? Cuéntame. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué has almorzado? Cuéntame. Vamos a conversar un ratito. ¡Teso y cuasque y jugo! ¡Qué rico! Voy a preguntarle a mi amigo Milan. ¡Milan! ¿Qué has almorzado, Milacruz? Cuéntame. ¡Sopa! ¡Sopa! ¡Guau! ¡Qué rica la sopa! Chicos, ¿y ustedes comen sus vegetales o los dejan fuera del plato? La verdad. ¡Mis! ¡Yo como todos mis vegetales! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tania. ¿Qué dice mi amigo Lucio? A ver chicos, sonríen para la foto. Ya vamos a tomarle foto. Listo. Ahí está. Mi amigo Nicolás. Ahí está. Muy bien. ¡Listo! Muy bien. Ahora sí, chicos. Ahora sí, chicos. Vamos a hacer un juego de las adivinanzas mejor, ¿ya? Voy a ponerle... Representando a las niñas solo está mi amiga Tania Rose. Representando a los niños está Mila, Nicolás, Lucio. ¡Oh! Muy bien. Escuchen. Vamos a jugar un ratito a las adivinanzas, ¿ya? Yo les voy a decir una adivinanza y tú me tienes que traer el objeto que yo estoy diciendo. Si ya sabes la respuesta. ¡Niños versus niñas! Ajá. Niños versus niñas. Si las dos niñas llegan primero trayendo el objeto, ganan. ¡Sí, mi amigo! Nicolás se queda sentado. ¡Punto para las niñas! ¡Ya! Yo creo que mi amigo Nicolás se mueva. Muy bien. Empezamos con la primera adivinanza. Vamos a jugar un poco. ¡Ya! Ya sé, ya sé, ya sé. Soy largo como una serpiente. Soy larga como una serpiente. Me enrosco en tu cuello y sirvo para abrigarte. ¡Muy bien, Lucio! ¡Muy bien! ¡Vamos, Nicolás! ¡Muy bien, Chalita! ¡Vamos, Tania Rose! ¡Vamos, Milan! ¡Nicolás! ¡Punto para las niñas! ¡Nicolás! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! ¡Para las niñas! ¡Las niñas tienen 20 puntos! ¡Los niños tienen 19! ¡Seguimos con las adivinanzas! ¡Muy bien! Mientras se van conectando nuestros amigos. ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Tengo muchos dientes! ¡Ahí está, Lucio! ¡Tengo muchos dientes, pero no soy cocodrilo! ¡Tengo muchos dientes, pero no soy un dinosaurio! ¡Peine! ¡Sirvo para que te veas bonito! ¡Peine! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El peine! ¡Bien, Tania! ¡Falta que mi amiga Nayara! ¡Venga, nada más! ¡Y ganan las niñas! ¡Punto para los niños esta vez! ¡Muy bien! ¡Pero no han traído el peine! ¿Sí habías traído el peine? ¡Sí! ¡Entonces punto para los dos! La niña 21, los niños ya tienen 20 puntos. ¡La última adivinanza! A ver, muy bien. ¡Sin mí no puedes vivir! ¡Sin mí no puedes vivir! ¡Me tienes que beber varias veces al día! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falta que venga mi amigo Mila! ¡Punto para las niñas! ¿Dónde está mi amigo Mila? ¡22 puntos las niñas! ¡20 puntos los niños! ¡Me le voy a poner un punto para los niños! ¡Y es porque mi amigo Mila se ha ido a traer su agua desde lejos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Provecho, chicos! ¡Provecho! ¡Muy bien! ¡Última adivinanza! ¿Ya? Mientras se van conectando mis amigos. ¡Muy bien! ¡Última adivinanza! ¡Última adivinanza! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Soy una señora muy limpiecita! ¡Muevo, muevo, muevo mi cabecita para que tengas limpia tu casita! ¡Soy una señora muy limpiecita! ¡Muevo, muevo, muevo mi cabecita para que tengas limpia tu casita! ¡Muy bien, Lucio! ¡Muy bien! ¡Nayara! ¡Escoba, mami! ¡Escoba, muy bien! ¡Pero falta que venga Milan y Tanya Rose! ¡A Tanya Rose puede ser un plumero también! ¡Claro que sí! ¡Puede ser! ¡Ambas respuestas son válidas! ¡Vamos, Milan! ¡Vamos, Milan! ¡Para ponerle punto a los niños! ¡No, no! ¡Porque mi escoba está abajo! ¡Ah, ya! ¡No te preocupes, Milan! Por tu esfuerzo, igual le voy a poner un punto a los niños, ¿ya? ¡Entonces vamos! ¡Veintidós puntos los niños y veintitrés puntos las niñas! ¡Muy bien! Como lo prometido es deuda, hoy tengo para ustedes, miren, ¡Tantita! Tengo para ustedes un lindo osito. Ahorita les voy a enseñar, espérenme un ratito. ¡Listo! Aquí tengo para ustedes un lindo osito, ¿ya? Ahorita les voy a enseñar. ¡Muy bien! Sí, mi, mi, dijiste, antes que, antes que, antes que, antes que, ayer dijiste que cuando ganaron, creo que antes, o cuando ganaron, o cuando ganaron, dijiste que eran las niñas, o dan sobre regalos, o dan sobre regalos, o dan sobre regalos, o dan sobre regalos, y esa vez fue parte. Ajá, sí, pues, pero todavía, es hasta diciembre. Vamos a ver quién gana. Si los niños o las niñas. ¡Muy bien! Listo, miren, chicos, hoy día van a colorear ustedes, aquí, la pantalla, ¿ya? Les voy a dejar que coloreen la pantalla, pero tienen que sumar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está, muy bien, excelente. Muy bien, vamos los niños y las niñas, ¿ya? Muy bien, miren, ahorita les voy a enseñar. Ya está Miren Ahora sí Ahora sí les voy a enseñar Tengo un lindo osito ¡Hola, Arianita! Tengo un lindo osito aquí con ustedes Un osito que le gusta dormir mucho Muy bien Y miren ¿Ven las sumas que tiene el osito? Uy, no, lo siento ¿Ven las sumas que tiene el osito? Muy bien Ustedes van a sumar Pero primero les voy a dar la respuesta ¿Ya? Si la respuesta sale 49 Si la respuesta sale 49 Van a pintar de color Marrón, usando su anotador ¿Ya chicos? Vamos a ver quién suma primero Si la respuesta Les sale 68 Van a colorear Sí, yo no tengo un avión De Rosado Sí, yo no tengo un avión Ni rosado No tienes Sí, sí Los escucho Si la respuesta은 Yo no tengo Yo con la Watson María Es que la respuesta es Sí, es que la respuesta viene Dos nueve Ah ya Ahora lo voy a Ahorita les voy a ayudar A encontrar su 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 anotador Verde, ¿cuál es? Ay, acá está. Ya. Listo. 5 más 2, ¿cuánto es? Entonces, ustedes guíenme. Ustedes me van a guiar, ¿ya, chicos? Espérenme un ratito. Voy a cerrar esto. Ya. ¡Listo! Me van a ayudar. Me van a ayudar ustedes. Miren, voy a abrir yo también mi anotador para ver si es que se les está activando los colores o no, ¿ya? A ver, voy a abrir mi Zoom. Voy a abrir yo para guiarles, ¿ya? Acá está verde. Ahí está. Espérenme un ratito. Listo. Ahí está. Muy bien. Ya, pero en la parte, en el osito, ¿cuál vas a pintar? ¿Qué parte de la cama vas a pintar 87? Listo. A ver. Ya. No hay para ustedes, bueno. ¿Dónde es 87, a ver? Listo. Espérenme, espérenme. ¿Cuánto es color verde? Ah, ya. Solo tienen cuatro colores ustedes, ¿no? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya les. ¿Cuánto tienen esa tensión? Sí. 85 más 2 con 10. Ya les entendí, ya les entendí, chicos. Ya les entendí. No les salen todos los colores. Yo pensé que sí. Yo sí tengo muchos colores. Ya, entonces. Si la respuesta les sale 49, ahorita yo les voy a explicar, ya, chicos. Espérenme un ratito. Si la respuesta es 49, van a colorearle de amarillo. Donde la respuesta es 68, van a colorearle de rojo. Ya sé que no hay. Ya está. Listo. Ahí están los colores del semáforo. Muy bien. Vamos a empezar a sumar. Ahora sí, ya, chicos. Primero suma. Sí, yo también tengo azul y negro. Ah, ya. Muy bien. Pregunto. ¿Cuánto será 40 más 9? ¿Alguien sabe? 49. 49. 49. 49. Muy bien. Sale 49. Pero ahora miren. Aquí tengo mis respuestas. 49, 68 y 87. Sí, no me sale tu colores que hoy te pintaste. Ah, ya. Ahora les indico. Miren. Espérenme. Van al anotador. Espérenme. Uy, ya me salí de Zoom ya. A ver, espérenme, espérenme. Van al anotador. Ahí está. Ya están pintando algunos. Muy bien. Miren. Van a la opción de anotador que está aquí. Miren. Y van a ir donde dice color. Van a hacer clic y ahí desaparecen los colores. ¿Ya? Muy bien. A ver, espérenme, espérenme, chicos. ¿Por qué me están pintando de verde al osito? Muy bien. Muy bien. No me ve nada. Ya está desatolando. Sí, lo están haciendo. A ver, cuí, 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 cuí. Sí. Pobre mi osito. ¿Por qué le pintan de verde al mamarillo? Ya, miren. Voy a compartir pantalla. Ustedes tienen que buscar los colores. ¿Ya? Tienen que buscar. Voy a compartir pantalla y les voy a enseñar cómo se hace. ¿Ya? Miren. Así les aparece a ustedes, ¿no? Espérenme, lo voy a echar. Ya. Así les aparece a ustedes, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Miren. Si estás en un celular o en una tablet va a ser igualito. Y así va a ser en la computadora es de otra manera. Presionas así nada más con tu dedito y te va a salir esta bolita azulita, este círculo azulito con un lapicito. Lo vas a presionar y te vas a ir uno, dos, tres, en la cuarta opción donde dice, a ver, voy a poncharlo, color. Ahí le vas a dar clic. Y en este caso es 49, era el color amarillo. Entonces vas a seleccionar el amarillo y vas a empezar a pintar el osito de amarillo. Miren, yo ya estoy pintándole su panza, ¿ven? Ahí está, sale lo que yo estoy pintando. Todo el osito, entonces, el osito tiene que ser de amarillo, ¿ya, chicos? Otro color no. Ya, ya, ya vi. Muy bien. Y miren, si quieren que su lápiz sea más gruesito, aquí tienen esta opción del color y aquí tienen el grosor. Tienen un legado, un poco más fuese, un poco más fuese y muy grueso. Acá está. Muy bien. Ya pintamos el osito. Muy bien. Siguiente. Sí. 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 Sí, 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 sí. Muy bien. Siguiente suma. 87. Donde le sale 87 va a ser el color verde. ¿Ya? ¿Dónde le sale 87? ¿Dónde le sale? ¿Qué números sumados me dan 87? Muy bien. La colchita. ¿Dónde está la colchita? Muy bien. Toda la colchita del osito de color verde. Muy bien. Qué bonito. ¿Ven? Ya que se está saliendo. Es feo, es feo. ¿Por qué no puedo ver ese número? Ah, ya. Ahora vamos a ir con el número 68. Muy bien. Ya lo hicieron. Muy bien. 68. Muy bien. Excelente. Están pintando feo. Ya está. Muy bien, chicos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora lo tenemos en el cuaderno. Miren. Tenemos una mariposa muy grande que vamos a pintar. No es una osita. Ahora es una mariposita. Ahora ya no es. Exacto. Ya no es un osito. Ahora es una mariposita. Pero esta es una mariposita de cuarentena porque está bien gordita. Muy bien. Es una mariposita de cuarentena porque está bien gordita. Muy bien. Chicos, muy bien. Ahí está su mascarilla. Ah, hay que dibujarle su mascarilla. Ustedes ya le dibujan su mascarilla. Voy a dibujarle su mascarilla. Ustedes dibújenle también su mascarilla. Ahí está su mascarilla de mi mariposa. Ahí está. Listo. Muy bien, chicos. Si la respuesta de su suma es 38, van a colorearlo de verde oscuro. Si la respuesta es 27, lo van a colorear de rojo. Si la respuesta es de 55, azul. Si la respuesta es... Sí, pero ¿y qué color lo podemos pintar a la mascarilla? A la mascarilla sí lo vas a pintar de tu color favorito, ¿ya? Ya. Muy bien. Primero vamos a hacer la suma de las antenas. A ver, la primera antena... A ver, ¿me van a ayudar ya, chicos? Esperemos, esperemos. Uy, mi mascarilla ya quedó chiquita. 16 más 2. ¿Alguien sabe cuánto es 16 más 2? 16. 17. ¿Cuánto dice? 18. 18. 18. Muy bien. Ahora vamos a buscar... 18. Vamos a buscar en nuestros colores. El 18, ¿qué color es? ¿Qué color es el 18? ¿Qué color es el 18, chicos? Aquí está. ¿Qué color es el 18? Estoy abriendo. ¿Qué color es el 18? ¿Marrón? ¿Amarillo? ¿Morado? ¿Qué color es el 18? Verde, claro, verde, claro. Sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué color vamos a pintar la primera antena? Verde, claro. Muy bien. Excelente. Muy bien. Listo. Ah, pero primero tenemos que colocarle el resultado, pues. 18. Listo. Listo. La otra antenita. 40 más 2. 40 más 2. ¿Cuánto será 40 más 2? ¿Alguien sabe? 40 más 2. ¡42! ¡42! ¡42! Muy bien. A ver, vamos a ver nuestros colores. En nuestros colores, el 42, ¿qué color va? ¡Morado! 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 Muy bien. Entonces, vamos a pintar esa... Vamos a poner 42. ¿Sí? 40 más 2. Igual. 42. Y vamos a pintar esa antenita de color morado. ¡Morado! ¡Morado! Muy bien. El color favorito de mi amiga Nayara. ¿No, Nayara? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a pintar de color morado. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora sí. Voy a abrirlo yo con PowerPoint mejor, ¿ya, chicos? Para poder hacerlo juntos, ¿ya? Espérenme un ratito. Ya está. ¿Ustedes ya pintaron de morado su antena? Sí, ¿no? Sí. Ya saben. Listo. Muy bien. Listo. Ahora sí les voy a poder compartir mi mariposa. Ya está. Listo. No, el osito no. Ya pintamos el osito. Muy bien. 40 más 2 era 42, ¿no, chicos? Sí, 42. Gracias, chicos. ¿Y el 42 qué color es? Morado, ¿no? Morado. Bueno, yo tengo lila. Vamos a pintarle. Yo no tengo morado. Esta caja de color. Es el color. Es el color. Sí, se lo tinto. Es un morado bebé. Ah, el que nos enviaste el morado. Yo reconozco ese morado. Ajá, ese es el lila. Ahí está. Lila. Lila. De ese color mandaste la nata montada para rellenar nuestro pastelito. Exacto. Muy bien. Qué buena memoria. Tienes, amiga, Nicole. Buen trabajo. Sí, y cuando me pregunté cuál es tu color favorito, tú me dijiste el lila. Qué buena memoria, ¿cierto? Mi color favorito es el color lila. Muy bien. Qué buena memoria tienen, chicos, ¿ah? ¿Qué comen para tener buena memoria? Verduras. Eso es lo que me falta. Eso me falta. Pues es que a mí solo me gusta comer pollito con papas, nada más. Otra cosa no quiero comer. Y se atarra pescado, pescado. Ah, pescado. Tienen que comer pescado, tienen que comer zanahoria y muchos vegetales. Ahora voy a comprarme muchos vegetales. Ya les voy a tomar una foto y que cuando estoy comiendo mi ensalada con vegetales. ¿Ya, chicos? Sí, ya. Ya. Ya, listo. Chicos, ayúdenme. 34 más 4, ¿cuánto será? 34 más 4. 38. 38. 38. ¿Sí? 38. Ah, entonces 38. ¿Y el 38 qué color es, chicos? Marce. Marce, Marce. Verde, gracias, chicos. Muchas gracias. Verde oscuro, ¿no? Porque el otro era verde claro. Muy bien. Ahí voy a estar pintando. Muy bien. Falta su mascarilla de mi mariposa. Ahora le voy a dibujar. Muy bien. Listo. ¿Dónde está el verde oscuro? A ver, voy a hacerle más grueso mi línea. Ahí está. Verde oscuro. Ya está. Listo. Ahora tenemos 83. ¡No ya cabré! ¡Ah, su amigo Nicolás! ¿Qué come mi amigo Nicolás? Para que sea tan veloz. ¡Seis! ¿Cuánto seis? 86. Ah, 86. Ay, mi lápiz está muy gordito. 34. Ya está. 86. 86. A ver. 83, 84, 85, 83. ¡Cierto! ¿Y el 86 qué color es? Rosa, rosa, rosa. Rosa, muy bien. Rosado. Entonces le voy a pintar de rosado. ¡Pinny! 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 ¡Oh, mi amigo Misael! ¡Qué campeón! Ya terminó mi amigo Misael. Es un experto sumando. Muy bien. ¡Guau! ¡Buen trabajo! Muy bien. 86. ¡Listo! Muy bien. Chicos, ahora necesito ayuda. 62 más 2. ¿Cuánto será? 62 más 2. 62. 62. ¿3? ¿72? 63, 64. Dídele a mí. 64. ¡64! ¡Uy! Gracias, chicos. Y en coro todavía. Muy bien. Ahora. ¡64! Muy bien. ¿Cuántos? ¿Qué color es el número 64? ¡64! Misa es el color... ¿Qué color es? ¡Naranja! 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 ¡Muy bien! ¡Naranja! Vamos a pintar. ¡Bis! 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 ¡Los escucho! ¡Los escucho! ¡Bis! ¡Tus colores son más brillantes! ¿Sí? ¡Bis! Ah, el Zoom me ha regalado mi caja de colores. Son de Zoom. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¡Listo! 64. Ahora tengo 52 más 3. ¿Cuántos son 52 más 3? 52 en mi cabeza y 3 deditos. ¡52! 52 en tu cabecita y 3. ¡Mil 55! ¡55! ¡55! ¡Gracias, Misael! ¡Gracias, Tania Rose! ¡55! ¿Y qué color es el 55, chicos? ¡55! ¿Qué color es? ¡Azul! ¡Gracias! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Azul! ¡Ya estoy pintando azul! ¡Azul! ¿De qué color pueden pintar? ¡Debo pintarlo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! Ahora tengo 82 más 1. ¿Cuántos son 82 más 1? ¿82? 82, 83. ¡Muy bien! ¡80! ¡83! ¡83! ¡Muy bien! ¡83! ¿Qué color es el 83? ¡Marrón! 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 ¡Rojo! ¡Muy bien, Micho! Parece marrón, ¿no? Pero es rojo, amor. ¡Es rojo! ¡83! ¿Hay dos rojos? ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Sí, hay dos rojos! ¡Hay dos rojos! ¡Marrón! ¡Hay dos rojos! ¡Es marrón! ¡A ver! ¡Espérenme! ¡Voy a ver mi cuaderno! ¡Ja, ja, 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 Wow, chicos, es bastante para pintar, ustedes lo hacen muy bien. Ay, yo ya me cansé, debe ser porque no... ¡Vienen! ¡Wow! Debe ser porque yo no como vegetales, por eso ya no tengo energía. Sí, primero voy a fumar, vas a botar todo el termino de tus cosas. ¡Tú también, bebé! ¡Me gusta mucho! ¡Anótalo! ¡Ah, sí! Ya no, ya no tengo energía. Tengo que comer más vegetales y más fruta. ¡Sí! Y pescado, ¿no? Ustedes me han dicho pescado. ¿El pescado es bueno también? ¡Sí! ¡Tiene vitamina! ¡El pescado es bueno! ¡Ah, entonces voy a comer pescado! ¡Ya! ¡No pongo las frutitas y los vegetales! ¡Ay, gracias, chicos! ¡Ah, voy a comer! ¡Aquí era rojo! ¡Aquí era rojo! ¡Todo lo que estaba, chicos! ¡Y en las frutas son igual de rojo! ¡Está bien marrón, Isabel! ¡No, marrón es! ¡Marrón es rojo! ¡No, está bien! ¡Sí, era marrón, chicos, ya! ¡Pero ya lo estoy pintando de rojo! ¡Está igual a rojo! Tienes que comer hígado y pavita Ah, hígado también es bueno Sí Pero y si no me gusta Pregunta, y si no me gusta el hígado ¿Igual tengo que comer? Sí Tienes que comerlo bien También Tienes que comer Comer Mucho lo vegetales También tiene hígado Vegetales ya Entonces vegetales Chicos, los que todavía no han hecho La respuesta 27 Y también lechuga ¿Lechuga también? Pero mi pozo y pollo Mi pollo come lechuga ¿Y por qué tiene marrón? ¿Por qué no está rojo? ¿Por qué no está rojo? También puede estar Una ensalada de vegetales Lechuga Ya Pepino Glacolí Eso me va a ayudar Ah, ya, muy bien Gracias, chicos Chicos, 24 más 7 ¿Cuánto será 24 más 7? Ah, 24 más 7 25, 26, 27 ¿Cuánto es? ¡27! ¡27! Muy bien ¡27! Chicos, los que no han hecho el número 27 Le vamos a cambiar por marrón ¿Está bien? Si no han hecho el número 27 No hay ningún problema ¿Puede ser claro o también puede ser celeste? Sí, yo ya lo he hecho No hay problema, chicos No hay problema si ya lo has hecho, ¿ya? No hay ningún problema si ya lo has hecho Ya lo vamos a dejar con rojo como estaba, ¿ya? Para estar igualitos El marrón es rojo Ya, lo voy a dejar de rojo, ¿ya? Para estar igualitos Para estar igualitos ¡Sí, mamá! Ya está Lo pinto de marrón ¡Lista! Ya está Muy bien Y la última suma es 74 más 5 ¿Cuánto será 74 más 5? ¡Yo lo estoy haciendo con marrón! ¡Ah, muy bien! Si ya lo estás haciendo con marrón, está muy bien ¡74 más 5! ¡79! ¡79! Chicos, ¿y el número 79 qué color es? ¡Amarillo! ¡Amarillo patito! ¡Amarillo patito! ¡Un patito! ¡Dice cuacuá! ¡Dos patitos! ¡Dicen cuacuá! ¡Dos patitos! ¡Dicen cuacuá! ¡Dice cuacuá! ¡Si suena en llena roja! ¡Tiene ese diferente! ¡Dice cuacuá! ¡Es verdad! ¡Es verdad, Tolucio! ¡Tienes mucha razón! ¡Es tu opinión! ¡Me he equivocado, chicos! ¡Lo siento! Pero pueden cambiar el 27 si desean por otro color, como marrón o negro o celeste, ¿ya? O morado o morado o morado también, pero morado ya está el 42, un color que no hayamos pintado, ¿ya? ¡Ya! ¡Ya listo! ¡Uy, chicos! ¡Como el color! Marrón, también puede ser marrón. ¡Muy bien! ¡O como el color piel! ¡Como el color piel también! ¡Muy bien, chicos! ¡Está igual más naranja, pero más bajo! ¡Ah, exacto! ¡Ah, exacto! ¡El piel se parece al naranja, pero más bajo! ¡Muy bien! Y los que le quieren agregar su mascarilla, le pueden agregar su mascarilla a la mariposa, ¿ya? ¡Sí! ¡Ya le voy a agregar su mascarilla! ¡Ya le voy a hacer! ¡Está cool! ¡Esta es su mascarilla malvada! Ahí está su mascarilla celeste. ¡¿Casarilla malvada?! ¡Ya está! ¡Oye, para su mascarilla malvada! ¡Muy bien, chicos! A ver, esto lo voy a pintar de marrón, ¿ya? Para que se vea mejor. ¿Y también tengo otra? Ya está. ¡Listo! ¡Mis! ¡Mis! ¡Sí! ¿Puedo pintarlo de color morado y rosado? ¡Sí, también! ¡Claro que sí! Ya que hiciste tu suma. ¡Gracias! ¡Ya, amor! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos terminado nuestra mariposa! ¡Sí, yo quería terminar mi mariposa con su mascarilla y al baño! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí pueden ir al baño! ¡Ahora sí muéstrenme su obra de arte, ¿ya? Yo voy a salir de mi mismo zoo. ¡Ya está! ¡Ya salí de mi mismo zoo! ¡Listo! ¡Mis! ¡Acá está! ¡Te presento a la mariposa colorida del coiso! ¡Qué bonita mariposa! Yo también les voy a enseñar mi mariposa, ¿ya? ¡Linda! ¡Ahí está! ¡Mis! ¡Acá está mi mariposa colorida! ¡Qué bonita mariposa! ¡Qué bonita mariposa! ¡Amigo Nicolás! ¡Amiga Nayara! ¡Amigo Misael! ¡Qué lindo! ¡Amiga Nicol! ¡Amiga Ariana! ¡Amiga... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi mariposa! ¡Muy bien! ¡Excelente chicos! ¡Espérenme ya! ¡Listo! ¿Ya terminaron su mariposa? ¿Sí? ¡Les cuento que las niñas están ganando! ¡A ver Ariadita! ¡Qué bonita tu mariposa! ¡Está preciosa! ¡Mis! ¡Ya te enseñé mi mariposa! ¡No! ¡Está hermoso! ¡Sus mariposas de Daniel, de Misael, de Ariana, de Nicolás, de Nayara, de Tania Rose, de Eric, de mi amigo Milán Cruz, de mi amigo Lucio, de mi amiga Nicolás... ¡Sí! ¡Qué bonito de mí! ¡Qué bonito chicos! ¡Les cuento! Este lunes que viene van a hacer nuestros exámenes. Pero escuchen cómo va a ser. Ya la mamá no va a tener que imprimir los exámenes y lo van a hacer a mano. ¡No, no, no! Va a ser ahora por plataforma. ¿Cómo por plataforma, mis? Así como tomamos el Global Test. Los exámenes, escúchenme, ya están hechos. ¿Sí? Pero no los pueden tomar hasta el día lunes que van a empezar los exámenes. Ahora les vamos a mandar el rol de exámenes, pero lo más seguro es que este lunes sea el examen de razonamiento verbal. La primera hora, porque nosotros tenemos dos horas de clase, la primera hora voy a hacer una práctica oral. ¿Cómo práctica oral? Así como el concurso que hemos estado haciendo de niños contra niñas. Así, ya, usando su anotador, vamos a jugar un poco, vamos a repasar. Y a las 4 de la tarde, que vendría a ser nuestra segunda clase, ustedes van a entrar desde las 4 hasta las 4 y 40 tienen para ingresar y tomar su examen por plataforma. Luego el examen se va a cerrar y no van a poder tomarlo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendido, chicos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! Muy bien, entonces ese día tengan a la mano una hoja blanca y un lápiz para que puedan resolver todas las preguntas que les voy a hacer en la práctica de 3 a 3 y 40. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Claro que sí. Me despido con un beso. Los quiero mucho. Tania y Erick, yo voy a resolver su usuario y contraseña esta semana, ¿sí? ¡Ya! ¡Los quiero mucho! ¡Las ganadoras de esta semana son las niñas!